La instalación de aulas en La Injertada es una solución provisional al conflicto educativo en la Nueva Jerusalén, donde se considera más delicado el diferendo religioso, dijo el secretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina García. El número 2 en el gabinete de Fausto Vallejo Figueroa considera que el próximo lunes 10 de septiembre ya estará todo dispuesto para iniciar el ciclo escolar para los 270 niños, hijos del grupo disidente. Reina García dijo que no hay riesgo para los alumnos, porque incluso 20 pequeños hijos de los tradicionalistas toman clases en la escuela José María Morelos y Pavón de La Injertada. Los disidentes están diciendo mentiras, el camino no está bloqueado, no existe un río, existe un arroyo o un arroyuelo con un espejo de agua de dos metros. A esa escuela de La Injertada en este momento ya van a tomar clases 20 niños de la comunidad de la Nueva Jerusalén. Para nosotros son pretextos, porque no justificamos entonces a esos 20 niños cómo cruzan el río. Jesús Reina, quien desde el inicio del conflicto se encarga de las negociaciones con los grupos en pugna, ve como una solución de fondo la reubicación de los disidentes para eliminar el conflicto de origen. Esa es una idea que incluso la manejaron la primera vez que nos reunimos con ellos por allá en el mes de marzo o abril. Nos dijeron que si les daban o les compraban sus casas, ellos estaban dispuestos a salirse. Esta fue una propuesta que ellos manejaron desde el principio. Si esa posición se da, es la que permite de algún modo dar tranquilidad por un tiempo a la comunidad. La caravana anunciada por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a fin de apoyar a los detractores del Obispo Martín de Tours, genera expectación entre autoridades, habitantes de la Tierra Caliente y medios de comunicación.